Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire. Unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio Descalzos al Aire. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la Administradora, Nuestra Señora la Virgen María de Jerusalén, les damos la bienvenida. Esta tarde vamos a tener un tema muy interesante, pero vamos a agradecer a todas las personas que nos escuchan a través de la 101.7 FM y al norte del estado en la 95.7 FM. También nos pueden escuchar y mirar en vivo a través de la www.radionatividattv.com. Bien, esta tarde quien les acompaña, Isaura Cadeño Velasco, certificado de locución 52.760 de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a estar con un tema muy interesante, el tema Holy Winds, en contraposición a lo que el mundo pagano celebra hoy. Vamos a explicar con amor cuál es esta tradición que se viene celebrando desde hace ya 10 años y que es lo que todo pueblo católico debe cultivar. Vamos a prepararnos para eso, como todos los martes, primero con una canción, porque el que canta ora dos veces. Haz vivo tu encuentro con la Trinidad, descalzos al aire, evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Les decía que tenemos un tema muy interesante llamado Holy Winds, que lo vamos a ir explicando a medida que va transcurriendo el espacio. Y para quienes quieran interactuar con nosotros, los teléfonos son 0276-343-1662 y 0424-704-1430. Vamos a pedirle a nuestra santa patrona, Santa Isabel de la Trinidad, que nos guíe de su mano esta tarde para que todos podamos abrirle el corazón al Rey de Reyes y al Señor de señores. Oremos entonces, oh bienaventurada Santa Isabel de la Trinidad, en tu gran amor a Dios, tú estabas siempre muy cerca de las necesidades de tus amigos. Ahora que tú estás en el cielo, delante de la faz del Señor, intercede cerca de él por las intenciones que te encomendamos. Enséñanos en la fe y en el amor a vivir en la santa Trinidad, en lo más profundo de nuestro corazón. Enséñanos como tú lo viviste, a irradiar el amor de Dios a los hombres en nuestra vida cotidiana, para hacer alabanza de su gloria. Amén. Bien. Cada primero de noviembre, la Iglesia Católica celebra la fiesta de todos los santos. Y el 31 de octubre, o sea, un día como hoy, el mundo pagano de hace unos cuantos siglos viene celebrando lo que hoy en día se conoce como Halloween, que en el inglés antiguo es la Holy Wind, que quiere decir, o la víspera del Día de los Santos. El Holy Eve era realmente el nombre en el inglés antiguo. Pues bien, cada primero de noviembre, la Iglesia se prepara para celebrar la santidad de tantos hombres y mujeres que han vivido de acuerdo al Evangelio. Pero de alguna u otra manera se han encontrado dos mundos, el mundo de la luz y el mundo de la oscuridad. De hecho, el pasado sábado, acá en Radio Natividad, se celebró la fiesta de la luz cuando todas estas personas que pudieron venir esa tarde disfrutaron de lo que es la luz del Señor en la noche de la luz, que ya tiene muchos años para que el pueblo ore por el bien de la tierra, por el bien del planeta. También, entonces, aparte de eso, están otros movimientos como es el Holy Wind, que viene a raíz de esta situación de transculturización, de tomar culturas sin saber realmente o tomar modismo, sin saber realmente de qué se trata, simplemente por seguir una moda sin ton ni son, simplemente porque pues como está de moda yo lo hago sin analizar los trasfondos, sobre todo para los que nos consideramos católicos. Pero bien, yo creo que de esto no voy a hablar mucho porque durante todo este tiempo se ha estado hablando y quién más que los sacerdotes que han venido explicando hasta el cansancio lo que es el día de Halloween y lo que el mundo católico no debe, no debe consentir en cuanto a esta fecha. Pero sí nos debemos preparar para el día de mañana, cuando la iglesia católica celebrará el día de todos los santos. Y de eso se trata el programa de esta tarde. Pues bien, cada primero de noviembre la iglesia católica celebra la solemnidad de todos los santos, de todos toditos sin excepción, tanto los conocidos como los anónimos. Y de eso se trata. La gran mayoría de la iglesia son santos que nadie conoce, son santos que viven de acuerdo a las enseñanzas del evangelio. Viven una vida en paz, amando al prójimo como los pide el Señor, como los ha pedido en estos días en su palabra, amando al Dios por encima de todo y amando al prójimo como a uno mismo, ¿verdad? Y han vivido en santidad y han muerto en el olor a santidad, pero no los conocemos a todos. Y la iglesia entonces asumió desde hace unos cuantos siglos el celebrar en un día porque era imposible recopilar los nombres de tantos santos que hay en el planeta. Entonces el día uno de noviembre de cada año se celebra esta gran fiesta. Todos los que compartimos con Cristo, ¿verdad? Lo que vivimos su palabra y su evangelio para eternamente estar dentro de su corazón. Y en virtud de ese esfuerzo seguir cerca del maestro. La iglesia se viste de blanco en ese día al verse confirmada como madre que convoca a sus hijos a la salvación, mientras que los hijos se ven fortalecidos por el ejemplo de quienes se adelantaron en el camino de la fe y la caridad. Todos, toditos, todos estamos llamados a ser santos. Y esa es la misión de todos los cristianos en este mundo. Todos estamos llamados a ser santos dentro del estado que nos ha tocado vivir. Es decir, llámense consagrados, llámense casados, llámense laicos, llámense laicos consagrados. En la situación que nos ha tocado vivir, ser los mejores para el Señor y ser testimonio de su amor. Y de eso se trata. Es la parte difícil si se quiere, porque no es fácil ser católico. No es fácil cumplir con ese amor con el que nosotros debemos tratarnos los unos a los otros, porque precisamente prela muchas veces la parte humana del orgullo, de la soberbia, del amor propio. Tantas cosas que ponemos y no miramos que nuestro Señor Jesucristo fue humilde y manso de corazón. Y muchas veces le pedimos a Él que nos haga humildes y mansos de corazón, pero somos soberbios, somos orgullosos, somos mezquinos, somos egoístas. Y como diría una amiga, yo la primera. Pues bien, en este primero de noviembre se celebra a tantos santos anónimos que no conocemos por nombre y apellido, pero que vivieron en esta tierra en santidad, siguiendo y viviendo la luz del evangelio, siendo testimonios del amor de Dios. Y esto es lo que la iglesia va a celebrar, se dispone a celebrar el día de mañana. Hoy nosotros estamos inmersos en verdad en esta muchedumbre del mundo, pero también dentro de esa muchedumbre del mundo hay una muchedumbre de santos que no conocemos, que han sido salvados, los cuales a partir del justo Abel, fíjense, estamos hablando del Génesis, ¿verdad? Hasta el que quizás esté muriendo en este momento en alguna parte del mundo que nos rodea, se animan y cantan a todos juntos un poderoso himno de gloria y adoración al Señor. Y es que esa solemnidad es un día propicio para compartir el júbilo por la obra salvífica de Dios a lo largo de los siglos. Obra que no se detiene jamás y que se renueva a cada instante en cada ser humano que responde a la gracia de Dios viviendo el llamado a la plenitud en el amor. ¿Y cuántos ejemplos hay? De hecho, ayer estaba hablando con un amigo sobre la santidad de tantos hombres y mujeres. Y aquí en el Táchida tenemos los que ya están siendo estudiadas sus causas como siervos de Dios. Por ejemplo, el señor José Lucio León, que fue un padre de familia ejemplar y hoy en día está postulado para los altares. O una sierva de Dios, Madre Georgina Febres Cordero, de las Dominicas de Venezuela, quien en su momento, en una época donde Venezuela era una Venezuela con una situación delicada, donde la mujer era realmente relegada, la Madre Georgina se llenó del valor y del amor de Dios para fundar una congregación, la Congregación de las Hermanas Dominicas de Venezuela. Y no conforme con eso, fundó hospitales y asilos para niños desamparados que se mantienen hasta hoy en día, como por ejemplo la obra del Asilo San Antonio, que se presta a cumplir 120 años. Y todo eso por la mano de una mujer que vivió en olor a la santidad. Entonces, son ejemplos que si se quieren, de alguna manera están cercanos a nosotros y que nos comprueban que lo que nos pide el señor es su palabra, sí se puede cumplir. Cuando estamos leyendo la primera carta de Pedro, allí podemos nosotros ver cómo el apóstol destaca que el señor nos pide que seamos santos como él lo fue. Pues bien, pidámosle a todos estos santos, los santos que no conocemos, los santos anónimos, los santos que no conocemos por su nombre, pero que sabemos que son santos, que nos ayuden en el estilo de vida que tengamos, en la misión que debamos vivir, que seamos santos como el señor es santo, que dejemos atrás la soberbia, el orgullo, que no es fácil, pero que de la mano de Dios todo es posible. Vamos a pausa musical. La casa paterna, de donde no debemos salir nunca. Continuamos entonces con el tema de Holy Wings. Habíamos estado en el preámbulo hablando sobre cómo el Día de los Santos celebra, no solamente los que conocemos, sino los santos anónimos, aquellos santos que en sus casas, en sus trabajos, en sus claustros, y muchas veces confundimos que para ser santo hay que ser sacerdote, hay que ser consagrada, hay que ser, no, en el día a día, en cada momento, dentro del autobús, en la panadería, en la cola de la gasolina, en todos esos lugares podemos ser santos, es decir, ser testimonios del amor de Dios. Cuando estamos esperando que un semáforo cambie a rojo y no estamos detrás del otro pisándole los talones, allí nosotros podemos vivir la santidad. En cada segundo que el Señor nos da, podemos vivir la santidad. Bueno, vamos a ver desde cuándo comenzamos esta historia sobre lo que es el Día de todos los Santos, desde cuándo se celebra el primero de noviembre, el Día de todos los Santos. Cuando el 13 de mayo de 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el panteón romano al culto cristiano, consagró el nuevo templo a la bienaventurada Madre de Dios y a todos los mártires. Mártires son los que han muerto de alguna u otra forma masacrados, por decirlo así, cruelmente. A partir de entonces, la celebración de todos los Santos quedó fijada en esa fecha y así permanecería por muchos años hasta que el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la celebración al primer día del mes de noviembre, como se hace hasta el día de hoy. Es muy probable que la decisión del Papa Gregorio haya respondido al deseo de contrarrestar la fiesta pagana del Samaheim o Año Nuevo Celta, que es de donde viene esta fiesta del Halloween, que se celebra la noche del 31 de octubre. Contraponer la luz a la oscuridad, contrarrestando el espíritu comercial y pagano, sobre todo el comercial, que es el que más rinde hoy, porque mucha gente ni siquiera sabe qué están celebrando, no saben qué están haciendo cuando colocan una telarañita por acá, una calabaza por allá, un esqueleto. Simplemente lo hacen por seguir una moda, por estar dentro de un día, pero no saben simplemente que están haciendo un daño tan grande. Hoy la solenidad de todos los santos compite en distintos ámbitos de la cultura, contra la noche de brujas o Halloween, que es la del día de hoy, y su espíritu comercial y profano. Hoy en día, me atrevo a decir, más comercial que profano, porque cuando tenemos conciencia de lo que esto implica, de lo que hacen las luces de la oscuridad, por llamarlas así, estamos hablando de lo profano, sabemos el terreno que se pisa, pero cuando lo hacemos desde la ignorancia, como es la realidad de muchos, simplemente porque se sigue una moda, pues estamos dentro de lo comercial, pero dentro de lo comercial vamos siguiendo el camino equivocado. Por eso es necesario que no perdamos de vista aquello a lo que estamos llamados como cristianos, a vivir la santidad y realizar todo por bien que provenga de Dios. Es decir, no porque esté de moda, yo me voy a salir de lo que está establecido dentro de mis creencias, dentro de lo que es mi fe, simplemente porque está la moda de colocar estas decoraciones, porque está la moda de disfrazarse en estas ocasiones que antes, en otros años, no lo hacíamos, simplemente era para el carnaval. Pero hoy en día, comercialmente, no hay negocio prácticamente que no tenga algo alusivo, hasta compiten por la decoración para ese día. Más, sin embargo, los católicos, los católicos fervientes, los católicos de corazón, no hacemos, no lo apoyamos y no dejamos que nuestros hijos o familiares, en lo posible, se vistan o estén inmersos dentro de esa situación. En el año 2013, el Papa Francisco hizo una hermosa exhortación a la multitud que lo acompañaba en la celebración de esta solemnidad, dijo el Papa Francisco para ese momento. Dios te dice, no tengas miedo de la santidad, no tengas miedo de apuntar alto, de dejarte amar y purificar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dejémonos contagiar por la santidad de Dios. ¡Qué hermoso! Dejémonos contagiar por la santidad de Dios. No olvidemos nunca que estamos llamados a ser santos y que debemos recordar y agradecer la vida de esos hombres y mujeres que lo dieron todo por amor. El llamado es para todos, no es parcializado, no es unos más, otros menos. Todos estamos llamados en la misma manera. Y el Señor nos da el libre albedrido para aceptarlo o para rechazarlo, para abrir las puertas de nuestro corazón o para cerrarlas. El camino, repito, el camino de nosotros los católicos no es un camino fácil. De hecho, el Señor nos dice que está el camino ancho y el camino angosto. Pues nosotros tenemos el camino angosto, el camino estrecho. O lo que diríamos la ley del embudo, lo ancho y lo angosto. Nosotros debemos pasar por lo angosto, pero no por lo más cómodo, sino por lo más incómodo. A veces se trata de ir contracorriente. Un día como hoy, muchos vamos contracorriente. Vamos en contra de lo que implica esta cultura del Halloween, de lo que el comercio está haciendo, atrayendo a tantos y ni siquiera sabiendo qué es lo que hay detrás de este fondo. Hay en nuestro país, como les dije en un principio, desde hace muchos años, unos cuantos años para acá, esa modalidad de vestir a los niños con trajes de calabazas, de esqueletos, de monstruos. ¿Y cómo es posible que una madre le quiera poner a su hijo tan hermoso, una criaturita de Dios, una cara de pesadilla, una cara de terror? No nos debe caber eso jamás en el corazón. Y en contraposición viene lo que vamos a estar explicando más adelante, que es el Holy Wings, que es nosotros como católicos vestir, en lugar de vestir a esos niños con esos trajes horripilantes de espantos, de terror, vestirlos con los vestidos de los santos, ¿verdad? Y con orgullo en el corazón demostrar que somos católicos. A usted, señora, le encanta que su hijo vaya vestido con una calavera, con esa boca pintada, que parece que, en cambio, un niño vestido con el traje de Santa Teresa de Calcuta, una niña, es que parte el corazón de verla así con su carita dulce y con su trajecito blanco, con el sari azul, porque está representando a Dios. O un niño vestido de San Antonio. ¿Y eso por qué no lo hacemos? Porque no es la pena, pero resulta que ya van más de 10 años que en el mundo se está haciendo esto. Y eso es lo que ya vamos a explicar en el siguiente segmento, el Holy Wings. Vamos a una pausa musical. Píldoras de espiritualidad para la vida Muy bien, ¿de qué se trata el Holy Wings? De celebrar el Día de los Santos y no el Día de los Muertos. De celebrar la santidad y no la oscuridad. De celebrar la luz y no las brujas. De eso se trata el Holy Wings. ¿Desde cuándo se habla de este término, Holy Wings, vencer el mal? Desde hace algunos años, más o menos, de hace unos 10 años atrás, empezó sobre todo en España, en Alcalá de Henares, donde un grupo de católicos empezaron a festejar y pusieron el nombre de Holy Wings, el juego de la palabra que dice Holy Santo Wings vencer, la santidad vence. Con motivo de la víspera de la solemnidad de todos los santos, este Holy Wings anima a que los padres vistan a sus niños y a los adolescentes con los trajes de los santos que sean más afines o con los que se sientan más identificados, con sus santos preferidos, ¿verdad? Con el fin de dar a conocer nuestra rica iglesia católica. Rica en el sentido que hay mucha gente que ha vivido de acuerdo al evangelio, que ha compartido la palabra del Señor y la ha puesto en práctica. De ese sentido me refiero cuando hablo a una iglesia rica. Rica en amor, rica en solidaridad, rica en sentimientos nobles. Pues bien, este movimiento que ha surgido ya en Europa insta a que los padres católicos hagan que sus hijos, o inclusive nosotros mismos como adultos, ¿por qué no? Vestirnos con los trajes de esos santos que de alguna u otra forma nos han animado, nos han alentado dentro de la fe católica. Y así recordar esas cualidades. Por ejemplo, hoy en día, cuando se beatificó a Carlo Acutis, muchos niños se han vestido como él, con su jean, con su chaqueta, su morral, sus lentes, y es un santo del pleno siglo XXI. Así como también tenemos santos del siglo XX, recientes para muchos de nosotros, como San Juan Pablo II, o Santa Madre Teresa de Calcuta, que de alguna u otra manera, o bien los vimos en persona, como cuando vino el Papa San Juan Pablo II a nuestro país, la Madre Teresa, o por los medios de comunicación social. Pero que de alguna u otra forma nos han cautivado el corazón y nos han animado en este camino de fe. Pues bien, la diócesis de Alcalá en España, la diócesis de Alcalá de Henares, entonces ha tomado esta iniciativa y ha hecho cada año esta fiesta y ha promovido que los padres hagan que sus niños o ellos mismos utilicen los trajes de los santos o trajes que inculquen valores positivos para esta sociedad católica, esta sociedad de fe, en la cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, tenemos que esta es lo que se está promoviendo desde hace ya, les digo, 10 años para acá y que está en contraposición a lo que se celebra el Halloween, que es la víspera de todos los santos realmente, lo que les dije que traduciría en el inglés antiguo. Actualmente, esta celebración no tiene ninguna relación con la fe cristiana, como lo fue cuando recién inició con el pueblo celta, más tampoco, sino que siempre era la víspera de o antes de la fiesta de los santos. Después esto, cuando se analiza a fondo, se puede leer a fondo, vemos que todo ese trasfondo es el trasfondo de la oscuridad. Cambio por el contrario, el Halloween, la fiesta de la santidad, la santidad que vence al mal, es la que nos lleva a representar a toda esta riqueza de la iglesia católica llena de luz, llena de testimonio, de amor y de esa motivación, que si lo que quieren es que sus niños se vistan, pues vístanlos, pero vístanlos bonitos, vístanlos de amor, vístanlos como los santos y no tengamos pena, no tengamos miedo, todo lo contrario, tomemos esa iniciativa que hay en muchos países, países europeos. Es así entonces que nace el Holy Wings como esta iniciativa para romper el culto de la muerte. Hay países también como en México que celebran la hermana muerte o la fiesta de los muertos, el día de los fieles difuntos, pero lo hacen de una manera también fuera de lo que es nuestra fe cristiana, fuera de lo que es lo que está en la palabra de los fieles difuntos, porque entonces también se les están dando prioridades que no son, se están dando situaciones que no son de la luz, sino que no son competentes a lo que la iglesia nos manda a nosotros en la Sagrada Escritura y en el catecismo de la iglesia, que son los dos libros que debemos tener a la mano y son nuestros manuales de vida. Pues bien, este culto que celebran o es para la muerte, celebremos nosotros, entonces demos nosotros a conocer esta, ¿por qué no en los colegios católicos animamos a nuestros niños, ya tal vez no para este año, pero para el próximo año, al niño que lleve el traje más bonito de Santa Rita de Casia, puede ser, o de doctor José Gregorio Hernández. ¿Se imaginan un niño pequeño con la bata blanca, la corbata, el sombrerito, recordándonos a nuestro Beato, que Dios mediante será santo, porque ha intercedido desde el cielo por tantos hombres y mujeres que están en los hospitales, sobre todo los que no tienen los recursos para salir adelante, pero él está abogando en el cielo por cada uno para que el Señor conceda el don de la salud a tantos? Pues qué orgullo de vestir a un niño con el traje del doctor José Gregorio Hernández, o de la Madre María de San José, en el caso nuestro de Venezuela, nuestros criollos, los nuestros de nuestra tierra, de nuestro patio. Pero si no, pues evoquemos los santos europeos, como un San Antonio de Padua, que ha sido y es tan estimado por muchas personas, por lo menos donde yo trabajo, es nuestro patrono, es el patrono que nos ha enseñado cómo llevar la palabra de Dios, cómo predicar. O un San Francisco de Asís que ama a los animales, que ama la hermana tierra y tantas personas que hoy en día tienen a los animalitos como punto de número uno. Pues bueno, San Francisco de Asís es un buen elemento, un buen santo para recordar hoy. ¿Por qué no? De eso se trata, repito, el Holy Wings, frente a los disfraces de los muertos, de calaveras, de calabazas, de esqueletos y pare de contar que tienen esas terribles señas, ¿cómo se dice? Marcas en la cara, esas cicatrices tan feas que lo que inspiran este error, pues vamos a hacer algo lindo, algo hermoso, algo que nos dé luz, que nos dé una sonrisa, no que nos diga, ay, pero qué cara tiene. Si son tan lindas esas caritas, ¿cómo las vamos a maltratar con un ojo negro, con esas pinturas que no inspiran realmente luz, que no inspiran amor? Pues bien, el Holy Wings debe ser, ojalá, que ha asumido en cada diócesis y promovido, así como tenemos la noche de la luz, que Radio Natividad año tras año ha venido celebrando para el amor de Dios en la tierra, pues vamos a ver también con Holy Wings, que promovamos esto de inculcarles, de darles a conocer a nuestros niños, a estos hombres y mujeres que a lo largo del mundo han hecho una vida de santidad, han vivido en estado de santidad. Ojalá que nuestras diócesis asuman esta hermosa actividad en pro del pueblo de Dios y no solamente es la labor de las dioses, sino es la labor de cada hogar, de cada familia, de cada hogar católico y en cada parroquia también se hacen muchas actividades. En catedral, por ejemplo, hemos tenido inclusive hasta conciertos para el día de los santos, para el día de la luz, conciertos donde estamos exaltando la figura del Señor Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios, el Rey de Israel, donde hablemos del Espíritu Santo que viene a darnos ese fuego, el fuego que abre la luz del amor en cada corazón. Holy Wings es una palabra inglesa, pero asumámosla, así como hemos asumido tantas otras palabras, porque somos un pueblo fácil que se contagia con modismos anglosajones, pues asumamos también Holy Wings y pensemos para esto el próximo año que podemos vestir a nuestro niño de Santa Rita de Casia o de San Antonio de Padua, de San Francisco, de Asís, en fin, de tantos santos, ¿verdad? Entonces, los católicos, ¿qué es lo que queremos? Queremos devolver esta luminosidad y contrarrestar esa oscuridad que nosotros mismos hemos colaborado en poner de manifiesto, porque, fíjense, vamos a hacer una encuesta en esos negocios, en esos lugares y a esas personas que vemos disfrazadas, usted les puede preguntar, ajá, y usted es católico y le van a decir, la mayoría le van a decir que sí, entonces, si usted es católico, ¿cómo se va a vestir de esa manera? ¿Cómo va a arruinar su cara con esos dibujos tan feos, tan lúgubres, que lo que inspiran no es luz, sino que inspiran terror? Nosotros los católicos somos mayormente culpables y somos los que realmente formamos juicios, tomamos juicios contra nosotros mismos, en vez de tener una fe sólida y que nos vivamos en paz y en armonía de tal manera que heroicamente demostremos cuánto amamos a Jesucristo, que no nos dé pena el que tomamos estos movimientos como bandera y que llevemos esta esperanza a toda la tierra, a todos los pueblos. Vamos a dar más adelante ideas ideas de cómo celebrar este Halloween, cuatro tips que nos van a servir a nosotros para lo que es la celebración en familia de la víspera de todos los santos. Se pueden hacer en la noche de hoy o durante estos días, mañana, que va a ser primero de noviembre, día de todos los santos, inclusive en el día de los difuntos, porque el día de los difuntos también lo asumimos nosotros, los fieles difuntos, no como la muerte macabra, la muerte, sino como el paso de la vida terrenal a la vida eterna, el paso a la luz, a la Jerusalén celestial. Para muchos colegios, ¿verdad?, asumen esta fiesta y sí han motivado a sus niños a hacer por lo menos cuentos, historias sobre su santo favorito o que hagan una poesía, una canción sobre su santo favorito, ¿sí? Entonces, aquí vemos nosotros que depende de nosotros los humanos que, los humanos adultos me refiero, en este sentido me refiero que nosotros asumamos la responsabilidad de que estos niños no se nos llenen con estas cosas de telarañas, de calabazas, de los gatos negros, de todas esas cosas que nosotros mismos somos culpables de vivir en esa situación. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos dé esa luz para nosotros salir adelante, para nosotros poder salir y vivir en un mundo de paz, en un mundo donde no estemos nosotros, en nosotros, como me refiero, un mundo lleno de guerras, en un mundo donde la soberbia y el orgullo es lo que prevalece. Vamos entonces a prepararnos para escuchar cuáles son los cuatro consejos finales para preparar el Holy Wings y que ustedes, señoras, mamás, papás, hagan que sus hijos vivan realmente en la luz y no en la oscuridad. Y ahora, descalzándose, testimonios que dan vida. Bueno, vamos entonces con las cuatro ideas o cuatro tips para en familia compartir el Holy Wings. Primero, lo primero, la primera idea disfrazar a los niños con trajes alusivos a los santos. ¿Cuál santo? El santo favorito, el santo donde yo tengo mayor, al cual le tengo mayor devoción, mi santo de cabeza, tercera, de ángeles, ¿por qué no? Los niños pequeños son tan lindos cuando los visten de angelitos, de los ángeles custodios, ¿verdad? Más sin embargo, pues, el santo, el santo que yo tenga como, por ejemplo, San Francisco, San Antonio, Santa Rita de Casia, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresita del niño Jesús de la Santa Faz, tantos santos que hay, una playa de santos. Ese es el primer tip, ¿verdad? Que difacen a sus hijos, que los vistan con esos trajes que representan los santos, que no nos dé pena ver una niña vestida mi niña de Santa Catalina de Siena o de Santa Rosa de Lima con sus rositas en la cabeza que son tan tiernas. El segundo tip o la segunda idea para que disfrutemos el Halloween en familia, compartir alimentos y dulces temáticos. Fíjense que en Halloween comparten lo que llaman el trick o el treat, o sea, el truco o la trampita. Pues bien, nosotros podemos hacer dulces alusivos a lo que son estas fechas del Día de los Santos. Toda celebración nuestra debe, suele estar acompañada por una comida, una torta, un pudín, un quesillo, ¿verdad? Una comida, una comida que le guste sobre todo a los niños, galletitas y que las hagan en familia, que en familia se pongan de acuerdo para estar en la cocina celebrando y si tienen, dígame si consiguen los moldecitos para hacer las galletitas del patrón de Abreu, las galletitas de San Antonio de Padua y las colocan en su mesa y comparten en la familia y hablan de ese santo porque le tienen devoción, porque cuando se enferman le piden a él o porque cuando están tristes le piden que les ayuden, ¿verdad? Compartir todo esto. Una tercera iniciativa sería fomentar las actividades de juegos sobre los santos. Pueden hacer juegos de palabras, sopas de letras, cinco preguntas claves para ver quién adivina santo, pueden jugar a la mímica y descubrir cuál es el santo del cual están hablando. Tantas actividades que podemos hacer en familia o en las comunidades eclesiales de base. Y una cuarta idea, una cuarta idea sería decorar el altar de la casa y rezar en familia. Recuerden que muchos les han aconsejado, nos han dicho lo hermoso que es tener un lugar en la casa solamente para la oración. Si bien toda la casa, toda nuestra casa debe ser un lugar que nos inspire, que demuestre que somos hijos de Dios, pero debemos tener como ese lugarcito, ese oreo donde nos vamos a encontrar con aquel que nos ama, donde vamos a estar orando. Pues bien, en ese día de los santos, ese lugarcito que ya tenemos como el oreo nuestro, ponerle flores o sacar la estampita de ese santo que queremos con tanta, que le tenemos tanta devoción, en fin. Y eso son apenas cuatro ideas, hay muchas más, pero vamos entonces nosotros como católicos a perder la pena de demostrar que somos hijos de Dios, que somos los príncipes y las princesas del Señor y a contrarrestar todas estas situaciones que el mundo comercial nos está quitando y nos está llevando, que nos están dando un colapso en lo que no debemos nosotros caer. Ojalá que como responsables, adultos responsables, nos demos a la tarea de formar a nuestros niños en lo que es el mundo de la luz, el mundo del Señor. Vamos a pedirle a estos santos que celebraremos mañana, sobre todo los santos que no conocemos, los santos de a pie, a que nos ayuden en el largo, en el caminar que el Señor nos dé, en que seamos la luz del mundo y la sal de la tierra. Los que puedan, cierren sus ojos para la oración y preparemos el corazón para pedirles a ellos que nos lleven a vivir como quiere el Señor. Dios todopoderoso y eterno, por cuyo don veneramos en una sola celebración los méritos de todos los santos, concédenos, te rogamos, por las oraciones de tantos intercesores, la abundancia de la reconciliación contigo que anhelamos vivamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, animémonos a vivir el Holy Wings. Nuestra invitación para el domingo en la Casa de Oración San Juan de la Cruz, la misa dominical es a las 11 am. La casa se encuentra en Potrero de las Casas, vía Palmira, a 40 minutos de Villa Chalet, está Potrero de las Casas, donde está el convento de los frailes Carmelitas de Escalzo, el domingo a las 11 en la Eucaristía. Y nosotros, como comunidad de oración laica del Carmelo, nos encontramos todos los viernes a las 4 de la tarde en la comunidad de oración Santa Isabel de la Trinidad. Nos pueden llamar, nos pueden contactar al 0276 355 1251 y también en la página de Facebook donde está la comunidad. Allí aparece cada día la lección divina hecha por los frailes Carmelitas de Colombia y también muchas historias y anécdotas de los santos, sobre todo los santos del Carmelo. Así que, bueno, animémonos a vestir mañana también como santos del Carmelo, Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan de la Cruz, en fin. Bueno, nuestras invitaciones para la próxima semana con el favor de Dios y la Virgen Santísima bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y nuestra administradora la Santísima Virgen María de Jerusalén. Les damos las gracias por habernos acompañado, por haber compartido este espacio y les deseamos desde ya un feliz Holy Wings, un feliz Día de los Santos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.